Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a su canal Los saluda su amigo Miguel Ángel Y en este video quiero mostrarles Cómo usar La programación InVideo Y esta herramienta lo que nos sirve Es para poner Un video tuyo En otro video Por así decirlo Es decir Lo pones como recomendado No sé si han visto en algunos canales Que das clic en un video Y en la parte de abajo Sale en miniatura otro video Que te lo recomienda el mismo usuario De YouTube Pues bien En esta ocasión les voy a enseñar A cómo hacerlo Y pues bien Vamos a ver Nos vamos a ir a lo que es Este gestión de video Y aquí Nos vamos a ir a Herramientas de canal Y aquí escogemos Lo que es Programación InVideo Ok Aquí hay dos opciones Una Es para poner un logo tuyo Y la gente que esté viendo Tus videos Y le hagan clic a ese logo Los va a mandar directamente A tu canal Y la otra Es donde poner Un video Como recomendado En uno de tus videos Pues bien Veamos Damos clic aquí Y Puede Puedes escoger Lo que sea Por así decir Si quieres un video Mas reciente Que aparezca en tu video O escoger Alguno En En específico Pues bien Yo lo que voy a poner Va a ser Este Para mostrarles Como funciona Y le doy En guardar Una vez que haya guardado Ustedes Aquí tendrán la opción De Escoger O ponerlo Ustedes A su manera Puedes Pueden ponerlo aquí Que al final del video Aparezca O si no Pueden Ustedes Editarlo Y aquí Lo que Dice El tiempo A la hora que empiece Y la duración Si yo quiero que empiece A los A los 5 segundos Pues bien Le pongo 5 segundos Y la duración Que quiero que tarde Durante mi video Le voy a poner Que tarde 50 segundos Le damos a Actualizar Y listo Y bien Este video Al momento de subir Otro video Uno nuevo Un video nuevo Va a aparecer Lo que es El video Que has colocado Tú aquí Y Pues bien Eso es todo Amigos Este Si le gusto El video Denle like Suscribanse Si tienen preguntas No den Preguntar En la caja De comentarios Y pues bien Eso es todo Saludos Y hasta luego